Hola, hoy estamos en Trasmoz, un pueblo de la provincia de Zaragoza, que está a cuesta arriba todo. Tiene intríncules de callejoncillo muy bonitos, un castillo al final. Con un museo de las brujas, porque este es un pueblo que está excomulgado. Bueno, estaría... No, no, sigue excomulgado. ¿Sigue excomulgado? Sí, sí, sigue excomulgado. Hay que ver, parece que había muchos aquelarres aquí, y de tanto festejo nocturno que se hacía con escobas y brujas, pues no le han levantado todavía la condena. No, no le han levantado la condena. Bueno, el pueblo es pequeñito, no tiene comercio, pretendíamos comprar agua, pero no... Nada, tienda no hay. Tienda no hay. Pone aceite, pero hemos ido y está cerrado. Sí, luego sí que hay un punto de venta de aceite, de local, de producción propia, que estaba cerrado y no hemos podido comprar. Y también hay queso. Eso sí. Queso sí hemos comprado. El queso sí le hemos comprado. Hemos comprado queso, que nos vamos a poner luego... Que se cae la etiqueta. Ah, que se cae la etiqueta. Me la acaban de pegar y se cae. Sí, es que está recién hecho. Que está... Bueno, ya está curado ya, pero que nos lo han sacado del... Vamos, le quedaban cuatro quesos y nos lo han tirado. De la cadena de producción y le han puesto la etiqueta. Nos han dado la fecha en el momento. Bueno, el pueblecito nos hemos quedado sin pan hoy porque estábamos arriba en el castillo y cuando llegó el panadero tocando el pito y del coche, del vehículo. Y cuando hemos bajado ya no había pan. El panadero ha salido el pueblo al lado y claro, hoy no hay pan. Queso sin pan. Queso sin pan y sin vino también. Pues para mañana. Se abre mañana el queso. Bueno, el pueblo tiene un área que ahora veréis que está muy bien, muy bien. Es pequeñita, pero está muy bien. Tiene el acceso un poquillo ahí con una cuesta arriba de tierra, pero el área está muy, muy bien. Tiene todos los servicios y bueno, ahora lo contaremos. Es gratuita. Lo único que cuesta es la luz. Pero bueno, ahora saldrá el área. Por no enrollarnos mucho en la presentación. Vale. El castillo que estaba en estado ruinoso, salvo la torre del homenaje. Miro para allá porque es que está allí. Sí. Y en la torre del homenaje sí está restaurada. Hay un museo de la brujería. Sí. Hay también algunos elementos de tortura medieval. Bueno, todas estas cosas, como sabéis, todos estos elementos que se exponen de tortura y demás, bueno, son más bien atrezos, son réplicas y tal. Pero bueno, le dan un poco de empaque o de situación al... Al pueblo. En este caso, bueno, al castillo y demás. Y bueno, es pequeñito, cuesta dos euros entrar. Dos euros por persona. Y bueno, tiene unas vistas muy buenas desde arriba. Se ve todo, se ve... Se ve el Moncayo. El Moncayo que lo tenemos aquí al lado. Tiene una vista muy bonita del Moncayo. Y de todo el valle, del pueblo, se ve el área desde arriba. Con que si dejáis el autocaravana y de allí la podéis vigilar. Y merece la pena. Bueno, quizás el interior no es especialmente, desde mi punto de vista, llamativo, pero bueno, nos ha parecido justo pagar esos dos euros porque es lo menos que podíamos hacer. Y comprar queso, por supuesto, ya que nos... esta población nos brinda la posibilidad del área gratuita, con lo cual es lo menos que podíamos hacer. ¿Y qué más? El castillo fue propiedad de... ¿Del inventor de la fregona? Sí, de Manuel Jalón, creo que el inventor de la fregona, que sabéis que fue un español, un ingeniero... Pues era propietario. ...aeronáutico y que fue militar también, creo recordar. Lo que sí sé es que, aunque patentó el inventor, que tampoco tenía gran cosa, un palo con un trapo... Sí, sí, pero se forró. Se forró. Digo yo, no sé. Se forró. No cobró ni un solo royaltin. Ah. O sea... Pues está ahí yo. O sea, no sé lo que se forró. Ya, 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 vale. Como no fuera el abrigo, pero otra cosa, no se forró. O sea, lo patentó realmente, pero yo, según tengo entendido, no cobró ni un solo royaltin de la... Vamos, que está plagiado al máximo. Con que no se forró, con chico. Bueno, pues vale. Bueno, pues os vamos a dejar con el pueblo, con el área, con las vistas de las calles, con el castillo, con el cementerio. Ah, sí, también. Aquí, Gustavo Adolfo Béquer vivió durante un tiempo. No está enterrado aquí, aunque los lugareños lo reivindican porque... Él quería ser enterrado aquí. Hay muchos textos que él escribió en donde refleja que quería ser enterrado... Porque algunas de sus obras fueron inspiradas en el cementerio este. Y, bueno, pues se reivindica desde la población que él no quería ser enterrado entre mármoles y que, en consecuencia, es una injusticia. Lleva más de 100 años donde, según la opinión de los lugareños, no debería estar y sí debería estar aquí. El cementerio es muy pequeñito. Es muy chiquitito. Es bonito y tal. Y, bueno, ahora sí que nos despedimos, ¿no? ¿Qué algo más hay que decir? Sí, no. Bueno, pues os dejamos con el vídeo y otro día más... En otro sitio. Pues adiós. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, el área está muy bien, tiene un trocito de césped, césped artificial, o sea, se pueden sacar sillas, mesas, desplegar toldos y es gratuita. Tiene electricidad, la luz son 4 euros 24 horas. Estancia máxima dos días en verano y en invierno tres. Y bueno, lo único quizás es la entrada que hay una cuesta que es de tierra y se pierde un poquito de tracción, pero bueno, nosotros hemos entrado sin problema. Y en un principio, bueno, el área le vamos a poner un notable alto. Esta es la zona de agua grises para el vertido. Esto es para las negras, para el poti, todo muy automatizado, muy moderno. Y aquí tenemos para las aguas limpias. Las aguas limpias son de pago, es un euro 100 litros, que junto con la luz, que son 4 euros 24 horas, pues son las dos cosas de pago. Y aquí tenemos para las aguas limpias. Y aquí tenemos para las aguas limpias.